Gracias. Marchita Sueda se titula mi poema. Estática visión, mundo atado al tímido recuerdo. Disglose de auroras impresas en la mente, deambulan sigilosa entre espacios discordes y a veces hasta falsos. Es el ayer que vive aún encaramado entre aquel yo y la melancólica llave que cada mañana, sin preguntarme, me abre la vista de un nuevo amanecer. Nubes pesando el suelo, animales que comían en mis manos, antuelos en el arroyo, el fruto maduro, entregas del árbol, júbilos al alma. Para nada escritos, recuerdos que, aún lánguidos y decaídos, se atan al presente para nada emborronado, más bien lleno del paso que dimos por la vida. Sin regreso, sin más armas que la mente, alzamos la vista al predil del tiempo, donde Gerard y los marchitos buscan el abismo con su última lágrima. Muchas gracias. Gracias.